¡Hola a todos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Dulce Postre El día de hoy te voy a enseñar a preparar una deliciosa y refrescante agua de chía con limón Y para eso vamos a utilizar lo siguiente Yo estoy ocupando 3 cucharaditas de chía Hielo Estoy ocupando media taza de azúcar Jugo de 20 litros Limones 1 litro de agua Y 2 limones para decorado Y antes de continuar quiero invitarlos a que le den like a la página mexicano Sagrito de Guerra Aquí abajito les debe de aparecer el nombre Y en la descripción les voy a dejar el link En esa página encontrarán contenido muy bueno mío y de otros colaboradores Sin más que hablar vamos paso por paso a preparar esta deliciosa y refrescante agua de chía con limón Hacer esta agua es de lo más fácil Yo aquí en mi jarra ya tengo un litro de agua en donde voy a vaciar el jugo de 20 limones Con mucho cuidado vamos a vaciarlo También voy a vertir la media taza de azúcar y las 3 cucharadas de chía A esto le voy a revolver muy muy bien Y una vez que ya revolvimos todo vamos a ponerle hielo al gusto Con mucho cuidado Y una vez que ya está así vamos a seguirle revolviendo para que todos los ingredientes se nos resten Pues así es como nos quedó esta deliciosa agua de verdad De una manera muy fácil de hacerla les recomiendo que la hagan Bueno amigos esto ha sido todo por hoy espero que les haya gustado No olvides que si te gustó dejar tu like, compartirlo en tus redes sociales Suscribirte a mi canal y activar la campanita Cuídense mucho que Dios me los bendiga Nos vemos en el próximo video Adiós Adiós